El alcalde de San Salvador fue uno de los primeros en reaccionar ante las advertencias del fiscal general sobre los cordones sanitarios, precisamente hoy, que da inicio por siete días más la prórroga del cordón sanitario en la capital. Dijo que las medidas que ellos han implementado no vulneran los derechos. Yo he hecho un llamado a que se actúe con responsabilidad, con mesura y a que se coordinen esfuerzos, tanto entre las alcaldías como de la parte de las alcaldías, con las autoridades del gobierno central y con otras autoridades, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para garantizar que haya un cumplimiento de la legalidad y del respeto a las garantías y derechos constitucionales en cada uno de los cercos sanitarios que se están haciendo. Mientras tanto, este día el alcalde de Soyapango también anunció la vigencia de un cordón sanitario, esto luego que varias personas dieran positivo al COVID-19, razón por la cual se pedirá justificación de las personas que salen de sus casas y en los mercados no se permitirán personas mayores de 60 años comprando, ni permanencia de mujeres embarazadas. De igual forma, se establece una ley seca, entre otras medidas que dijo el alcalde que son apegadas a la ley. El señor fiscal tiene toda la razón y yo creo que estamos claros de que en ningún momento hemos estado hablando de toques de queda, lo que va a haber son lugares o puntos de control mucho más rigurosos en donde se pueda establecer con la autoridad correspondiente, que en este caso es policía y ejército y CAM y nosotros como alcaldía, que las personas anden la documentación correspondiente que les justifique andar en la calle. La alcaldesa de Santa Ana mencionó que ellos no han implementado un cerco sanitario y que la libre circulación para las personas que tienen la necesidad de comprar o alguna emergencia lo pueden hacer, pero deben de justificar por qué razón. Tú no puedes cerrar una ciudad, eso es en algunos casos el miedo, también dicen contribuye a que la gente se quede en su casa, pero no es a través de miedo. Yo creo que la población sabe que debe salir solo cuando lo necesita o cuando tiene un trabajo y tiene una carta. Misma medida que ha adoptado el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, donde ha implementado medidas de desinfección en diferentes colonias y asegura que no han establecido ningún toque de queda. Estamos persuasivamente trabajando para que la gente cumpla con estas disposiciones, así que nosotros seguiremos trabajando de esta manera, siendo más creativos con el Comité de Protección Civil a fin de que la gente entienda que es necesario resguardarse en su vivienda. En San Miguel se ha colocado un perímetro sanitario, donde se busca controlar el ingreso de las personas a los mercados, de igual forma que todos utilicen sus mascarillas y las medidas necesarias, y también que justifiquen por qué razón andan fuera de sus hogares. Particularmente este servidor va a seguir realizando acciones siempre y cuando estén emanadas en la Ley de Protección Civil y en el marco constitucional que como alcalde me permite desarrollarme a nivel comunitario. Tenemos un perímetro de saneamiento de todos los vehículos que ingresan a la ciudad de San Miguel, además también de todas las personas que van a comprar al mercado municipal. De los 262 alcaldes, pocos han implementado los cercos sanitarios, pero la mayoría continúa con medidas de prevención para evitar que sus habitantes se puedan contagiar con la pandemia del coronavirus. Y también les hacen un llamado a que guarden la cuarentena domiciliar respectiva si no tienen nada que hacer fuera de casa. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán. Gracias por ver el video.